¿Quieres probar? Yo ya he desayunado, pero también me comería un trozo. Si quieres probar... Yo pruebo. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto me das? Es tu regalo. ¿Un tercio? Venga. Esto es un tercio. Bueno, a ver, un... ¿No te quiere poner el compromiso de hacer la entrevista con la boca llena? A ver, un mono ancho, aquí cabe más o menos. Permite, ¿no? Permite hinchar. Y ahora... ¿Está bueno? Está bueno. Lleva bastante mantequilla, ¿eh? Sí, pero cero colorantes, esto además son... Está natural, natural. ¿Tú cómo se hace? ¿Sabes hacerlo tú? Que voy a saber hacer sobaos, ojalá. Pero así por encima. Bueno, pues con mantequilla, con fuego, horno... Mantequilla lleva, ¿eh? ¿La estás notando ahora? Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Esto llevará poca grasa, ¿no? Estos no son como los que se toman aquí en Madrid, tal. Fíjate que en grasas no pone números, sino que pone poca broma. Directamente, ¿eh? Bueno, ahora te pasas esa mano por el pelo y tienes gomina para un año. Madre mía, ¿eh? Vale, luego comeré más sobao. Y ahora, he dicho que te iba a hacer entrevista tradicional de biografía, fechas de nacimiento... Ya, 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 ya he visto. Vale, Marta Azas, ¿y de esto que se hace a veces de tu día de cumpleaños exacto sabes quién los cumple ese día? ¿Tú qué día los cumples? El 31 de diciembre, en Nochevieja. ¿En serio? En serio. Y amadrinea a un mono, un orangután de Sumatra, que cumplía el mismo día. ¿Cómo qué, qué, qué? ¿Qué dice usted? Pues que conozco a alguien, un orangután de Sumatra. De hecho, tengo la foto en mi perfil de Instagram, lo podéis ver. Lo tengo así agarrado. Que nació el 31 de diciembre como yo. ¿Un monete? Un monete, un orangután. Y entonces me dijeron... ¿Y en qué consiste amadrinarlo? Pues mira, que tú vas, te hacen muchas fotos, recaudas pasta para que ese mono luego se pueda reproducir, porque era una especie en peligro de extinción. Pero ellos se reproducen, ellos tienden a reproducirse. No, porque en cautividad no. Y este necesitaban, porque ya se estaba perdiendo la especie, traerlo a Europa para que... Para que... Era descendencia. Porque en Europa salen de allí, viene de su... Y en Europa, en cuanto llegan a Magaluf, dicen, venga, a follar. Venga, vamos. Llegan las penas de Navidad y entonces ya todo se va a la mierda. ¿En serio? O sea, que tendría que recaudar dinero para que la gente le animase a follar. No, hombre, para que creciera. Y tenía siete meses cuando yo la madriné. Entonces era para que el zoo este de Santillana del Mar de Cantabria tuviera fondos para cuidar a este mono y hacer todo el programa de... Estás haciendo prácticamente con ese mono de pimp. ¿De pimp? Sí, de proxenita. Un poco, un poco, un poco, un poco. O sea, estás pagando para que folle el bicho. Bueno, yo ya no pagaba. Yo era... Bueno, estás haciendo... Era la proxenita, yo ponía la imagen, sí. ¿Y qué se sabe? ¿Lo ha conseguido? Pues mira, ahora vive en un zoo de Londres y lo ha conseguido. Ya tiene hijos y todo. ¿Cómo se llama el moneta? Ya ha aprendido idiomas y todo. Lo hemos mandado a estudiar. ¿Tiene nombre el monete? Silvestre, porque nació el día de San Silvestre y lo llamaron Silvestre. O por Miguel Ángel. O por Miguel Ángel. Uy, muy bien traído, ¿eh? Hombre, en cuanto a gente, si es para que se hincha a follar... Yo creo que sería buen nombre, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Luego hay otros que a la chita callando. A unos tienen la fama y otros, ¿no? Pero, pues, ¿dan nombres, dan nombres? No, 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 no. Yo soy sutil. ¿Por qué me señalas tanto? ¿Por qué? No soy una chivata. No, no. Vale. No hablemos más de este tema. Vale, sigo con datos biográficos, ¿eh? Vale. Ah, mira, este es el monete. A ver, sacarlo. Es un tío de allí de Sumatra que se ha puesto pera. Mira. Oh, sí, qué bonito, ¿eh? Es verdad que además se le ve demasiado cariñoso. No busca la amistad más que el sexo, ¿eh? Y hay, pero... Y aparte del monete, llevas otro bicho. Ah, era un peluche que tenía ahí que era del mono. Porque le estaban ahí criando y era un mono. Era el metamono. Un metamono, ¿eh? Era un metamono. Sabes que los monos igual piensas que era otro monete. O sea, ¿qué hizo con el mono? No, pero mira, no hacía mucho caso, ¿eh? Una vez, una pequeña... Es que justo me lo recordó a mi primo. Tengo un primo pequeño que hace poco fue a Gibraltar, que hay muchos monos, y él llevaba un mono y un mono le robó el mono. Mi primo Hugo. Y el mono empezó como a despiojar al mono hasta que lo apretó y vio que hacía ruidos porque era un mono de estos. Vio que no era un mono y lo despeñó. Lo tiene por allí. Los muñecos no los cuido. Dijo, a la mierda, claro. Sí. O sea, que cuidado con los monos, ¿eh? Sí, no, pero este lo lió y yo que no estaba vivo ni nada y... Vale. Nacimiento, Santander. Sí. ¿Es cierto también? ¿Cierto? Tiene... Soy como Revilla, te traigo los productos. Claro, ¿verdad? Claro. Ah, claro, claro. Pero ¿y tienes... ¿Te han dado algo de allí en plan las llaves de la ciudad? En plan un cuadro tuyo en el ayuntamiento. Pues mira, soy... No, eso no. Cuadro y eso no, pero soy orujera mayor, que eso está guay. Pero eso porque te gusta a ti el orujo. No, pero es una buena excusa para beber y darte una comilona de una casa así gorda. O sea, que es un título. Claro, es un título. Cada año alguien es cofrade de la anchoa, orujero mayor y todo esto. Joder, los nobel cántabros, ¿eh? Totalmente. Vamos, más que si eran los nobel. ¡Arujo, la anchoa! Claro, más que si. Vale, vale, vale. Y entonces tengo estas dos cosas y me han puesto allá y hay un mini paseo de la fama donde la zona de las marisquerías, también un muy buen sitio para ir a comer, en la calle Tetuán, en Santander. ¿Un paseo de la fama? Claro. Y ahí estoy. ¿De cántabros? Sí. ¿Está Felizuco? Está, bueno, claro. Y Bustamante y Noriega. He dicho Felizuco de cachondeo. Pues está. Ahí están todos. ¿Por cómico o por político? Por cómico, por cómico. Hombre, por político ha tenido también... Porque ha sido una trayectoria muy corta. Ha sido corta, pero no ha sido su culpa. No. Felizuco lo estaba haciendo de puta madre. Estaba... Lo estaba petando, ¿eh? Además tenía un don de palabra, un... La verdad que sí. Es que, vamos, olía a leche. Felizuco estaba petándolo. Totalmente, totalmente. Y quién... Ah, mira, eso es cuando... Pero ¿y quién más? ¿Eso qué es? ¿De lujero o de la estrella de la fama? No, esto es lo de Cofrado de la anchoa. A ver. Uy, te han dado todos los... Hombre, claro. Todos los sonores cántabros, ¿eh? Totalmente. Vale, pero ¿y quién más está? Es que el paseo de la fama de Santander me gusta mucho. Es que luego hay mucho futbolista y luego está Ruth Beitea también, porque chicas... ¿Saltadora? Sí. Muy buena. Muy bien. ¿Futbolista quién? Es que ya ni me acuerdo, porque no me los conocía, los que... Mis antecesores, ya. Está feo, ¿no? Está súper feo. Que te den una estrella de la fama. Ya, está feo. Está feo. Está feo, pero era peor no saber que Velvet era de Movistar. La verdad es que... La verdad es que... Es un momento. Marta, igual esto es demasiado celebrar la estrella de la fama. Es que mirad, Marta... Es que esto fue después de lo del oruco, ¿sabes? Una cosa me lleva a la otra. What the fuck, claro. Es que esto es gravísimo. Claro. Ese vestido hay que tirarlo después de eso. Ese vestido ya, imagínate. Vale. Entonces, esto ya está en cuanto a origen y fecha de nacimiento y todo. Vale, y ahora, ¿quieres que hagamos promo de Velvet? Venga, claro. Coleccione. Vale. A ver, que ya es verdad que es una serie que lleva seis años y no necesita tanta promo. Sí, sí. Pero vamos. Está bien, porque todos los productos que hace Movistar son buenísimos. Entonces, lo voy a presentar como merece. Guay. Marta Azas. Toma. Ah, pero si es que encima... Pero un momento. Un momento. Estás hilando ahí fino, ¿eh? Pero si es que hemos hablado de dos personas, totalmente de forma aleatoria, Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, y salen en la serie. ¿Has visto qué bien traído todo? Pero tú, a Paula la has metido tú, pero yo he metido a Miguel Ángel a puro, a voleo, porque yo no me acordaba que estaba ahí. Eso ha sido el sobao, que nos ha... El sobao nos ha concentrado, ¿eh? Sí. Vale, ahora hablamos de eso, porque se presenta... ¿Cuándo se estrena esto? Pues este viernes, el día 20. Este viernes, en Movistar Plus, Velvet Collection. Sí. Además, que no te hubieras equivocado si era peli, serie y tal, porque hemos cerrado la serie, esta de siete años, con una peli, un capítulo grande de 90 minutos. ¿Es solo un capítulo? Es solo un capítulo de 90 minutos. ¿Y qué pasa? Es que un poco, ahí ha habido de todo. ¿Breakdance? No. Pero eso lo podías haber sugerido. Miguel Ángel baila muy bien breakdance, ¿eh? Y salsa, y bachata, y todo, es muy bailongo. Es que baila mucho Miguel Ángel, ¿eh? Mogollón. Miguel Ángel da gusto verle bailando, ¿eh? Muchísimo. Vaya, tío. Oye, de fiestas guay, ¿eh? Que no hay tantos tíos que bailen. No. No, al final, Codón Barra, yo que soy del norte, casi todo el mundo es ahí un poco Codón Barra. ¿Tú, sin embargo, sí bailas en las fiestas? Yo sí bailo en las fiestas. ¿Por ejemplo? Que todo, depende la hora y depende la anchoa, ¿sabes? Pero sí, todo. ¿Recuerdas algún día que haya sido un poco igual, un poco mecedor a tú, que haya sido un poquito muelle, que haya sido un poquito piruleta, y hayas dicho luego por la mañana Bailé Demasiado? Bueno, sí, alguna vez de estas que te has venido arriba intentando hacer coreografías y que a ti te parece en tu cabeza que todo era muy guay, y malditos los teléfonos que ahora tiene todo el mundo y te graba y lo ves al día siguiente, pues cosas de esas. Te lo estás contando como si hubiese sido este fin de semana pasado. Es que hay mucha cena de Navidad. ¿La has liado un poco esta en alguna cena de empresa? Esta no, porque esta ha estado mi madre aquí, que me ha traído los sobaos, pero la anterior semana, un poco. Cuando está mamá se te bajan los humos, ¿eh? Un poco. Cuando está madre auditando. Claro, está madre auditando, entonces pues tienes que... ¿Es buena señora tu madre? Sí, pero súper, no digas señora, súper juvenil. Mi madre tiene 60 tacos, ¿eh? Súper jovenzuela, nos cambiamos la ropa, tal. Es prácticamente Millennial. He visto Millennial más viejunos que mi madre, ¿eh? O sea, ¿tu madre es dinámica? Muchísimo. Pero en plan, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Juega al Fortnite? No, pero tiene la Wii, a la Wii sí que le da, y es que el Fortnite... ¿Juega a la Wii? Sí. ¡Wiii! Pero ya, ya. La consola favorita de los cerdos. ¡Wiii! Este se me ha caído, se me ha caído, perdón, perdón. Me gusta el chiste, ¿eh? Se me ha caído. Yo un buen chiste de cerdos siempre lo admito, ¿eh? Es que los chistes malos me flipan, entonces es como de... ¿Te sabes alguno más? Me sé mogollón, pero ahora es esto que... A ver uno. ¿Tú sabes lo que soporto? ¿Una ciudad de Portugal? He dicho que me gustan los chistes malos. Pero dentro de los malos estaba en el espectro de malos. O sea, dentro de malos hay malos malos y malos buenos. Y una ruia que le dice a otra... Hostia, ojo, que no... Que no ha entendido el mensaje, va loca, ¿eh? Es que ya me he venido... Adelante, adelante, venga, una tanda. Venga, va, venga. O no, una tanda, no, que no me sé tanto. Si ahora me pongo nerviosa y cuando me pongo nerviosa en una entrevista solo pienso chorradas, en plan, en usa no hay gusa o trozos de obras de teatro que he hecho. ¿Eh? ¿Qué? Que tú ahora me dices, cuéntame chistes... Cuenta, pero el que has empezado a contar. Ah, vale, ¿cuál es? El de la rubia. El de una rubia, has dicho una rubia y yo ya... Pues una rubia que le dice a otra... Tía, tía, me he hecho otro agujero en la oreja. Y dice... ¿En serio? ¿Y hoy es mejor? Está bien. Está bien. Y una rubia que le dice a otra... Tía, tía, ¿tú sabes que las cajas negras de los aviones son naranjas? ¿En serio? ¿No son cajas? De esos muchos. Pero ya, voy a parar ya aquí. Saúl, ¿se le puede cortar el micro? Si ves que empieza con otro de le dice una rubia a otra, corta un poco. Y pon música. O lo de los perros... Ah, no, eso era cuando era aburrida. Claro, no, eso es cuando es emotivo. Ah, vale, vale. Pero es verdad que habría que pensar, porque es la primera vez que pasa que alguien cuenta chistes malos. Habría que pensar una imagen, pero cuando alguien cuenta chistes malos, ¿eh? O cuando cuente, no es el tercero ya que entre y lo cuente Arguiñano. Eso es chocándose las manos, ¿eh? ¡Adelante, Carlos! Vale. La serie. ¿Quieres que pongamos un vídeo de la serie? Vale. Vale. Pues, pues, yo no voy a ser quien diga que no se ponga. Mirad a quien me ha encontrado en las galerías. Recibí un telegrama que me presentara urgentemente en las galerías Velvet de Madrid. Pues he echado muchísimo de menos. ¿Qué está pasando, Mateo? ¿Os dais cuenta que dejamos una vida entera aquí dentro? ¿Y quién va a comprar las galerías? Quiero que hablemos de papá. Pero esa ya no es mi historia, Sergio. Estas navidades va a poder disfrutarle un permiso. Te lo llevaba Rita en nuestra primera navidad de junto. ¿Cuándo la vi con el puesto? ¿Enrique? ¿Tú qué haces aquí? Qué bonita, qué ilusión. ¿Dónde está el niño? Que va, no, no, es que no, es que no, es ma, eh... Toma, niño. Esta noche es una noche muy especial. Perdón, perdón, es que antes de hablar de la serie es que Miguel, creo que hablando de los chistes malos, ha puesto esta imagen. Mirad lo que ha provocado los chistes que has contado. Has hecho llorar a chiquitos, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Ah, y lo que no te pregunto. Es que claro, pero como llevamos aquí 20 minutos de entrevista y no he dicho. A ver, es que tú has hecho muchas cosas muy guays. Pero claro, es que creo que es la primera persona que viene aquí que es colaboradora de El Hormiguero. ¿Soy la primera? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que no hubiera venido nadie de El Hormiguero. Vino un señor que es colaborador y hizo un truco de magia también. Jandro, pero Jandro no vino de invitado, vino con que qué, a echar cinco minutos. ¿Puede ser la primera vez que viene una persona que trabaja, que está a nómina de Pablo Motos al programa? ¿Puede ser, no, Ricardo? Puede ser, puede ser. Un aplauso para... ¿Estáis viendo por fin a alguien? Oye. Qué emoción, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? Vivir en esa fantasía. Pues mira, yo es que la verdad que en mi sección Ideazas voy dos veces al mes. ¿Ideazas? Se me había olvidado cómo se llamaba. Ah, ¿por qué lo ves? Pues claro. Ah, bueno. Pero no me había fijado en el nombre. Pues se llama Ideazas. Ideazas. Sí, y son ideas, pues así, cosas, truquillos para la vida cotidiana que se ocurren. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Sí, lo sé. Claro, pues eso. Entonces yo me lo paso muy bien cada vez que voy. No, pero si yo no digo cómo es la sección, que la veo siempre. Ah. Porque yo veo el hormiguero, pase lo que pase. Digo cómo es aquello allí. ¿Cómo es estar en el hormiguero? Pues mira, es súper divertido. Es como yo, por lo menos mi parte, yo voy allí. O sea, un día normal de ir al hormiguero, que tú vas a hacer tu sección. ¿Cómo es? Pues mira, yo llego, me maquillan, me peinan, o a veces ya voy así de bélvete o de lo que estoy haciendo. Yo pensaba que... ¿Va Pablo a despertaros a casa? A mí no, porque yo ya llego para el ensayo que hacemos para... ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde. Vale. Entonces, nada, yo llego y hay gente allí y tal, pero llego, vamos a la sala de colaboradores y con Juan... ¿Cómo es esa sala? ¿Qué hay ahí? Pues es una sala... ¿Viscinas de bolas? No, nada, casi como los camerinos de aquí, un poquito más grande, pero nada. Casi como esta puta mierda. Es pequeña, sí, pero hay comida, una tele grande, así. ¿Una tele gorda? Una tele gorda. ¿Y qué sé, se ponen ahí cosas? Sí. ¿Videojuegos? Ahí hay un submarino. También. Eso es un submarino de peña fumando ahí a muerte. Es que hay... ¿En serio? ¿Tú cuándo has ido tú al hormiguero? Hace mis cosillas ahí. ¿Qué dices? Ah, es que Grisun fue al hormiguero a hacer beatbox, es verdad. A ver a Juan, sí. Es verdad, sí, sí. Vale, bueno, bueno, sí, sí. Pero vamos, que fuma mucho la peña allí. Pero también vapean, vapean. Pues eso. Entonces es como Londres, eso. Y vale, y luego estás ahí un rato. Y entonces estamos ahí un rato y luego ensayas tu sección, se contrastan ideas. ¿Con Pablo? ¿Con Pablo? ¿Con el propio Pablo? Con el propio Pablo. Dios. Y guay. Y entonces, sí. ¿El propio Pablo está en el ensayo? El propio Pablo en persona, ensayas con él ahí todo, pa, 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 pa. ¿Y qué hace Pablo en el ensayo? Pues lo que luego hace en el programa. Dios. Sí. Y ve que todo funcione así como tiene que funcionar. ¿Estás pendiente de que esté eso? Claro, por eso sale luego bien. Claro. Trece años, tío. Trece o catorce años lleva ya el hormiguero. Es increíble. Muy fuerte. Capítulo final. Capítulo final. ¿Y después del ensayo qué se hace? Porque quedan todavía tres horas para el programa. Pues ahí ya... ¿Qué hacéis ahí? Pues cosas que se pueden contar y cosas que no. Porque ahí ya cada uno tiene tiempo libre. Entonces ahí te buscas la vida. Pero sin salir del recinto. Ya no sales del recinto. Es como en los partidos de fútbol, que si sales del estadio ya no puedes volver a entrar. No, exacto. No, ahí ya no puedes. No te ponen sello. No te ponen sello. Nada, nada. No puedes volver. O sea, ¿os quedáis allí todos? Nos quedamos allí, pero igual pasa, nada, dos horas y pico. Y entre que te tuneas, te vistes, luego te microfonan, cosas de estas. Pero ¿y no cantáis en plan Pablo se lleva la guitarrilla y cantáis unas canciones de campamento o algo así? No, Pablo... Yo es que me lo imagino así. ¡Venga, chicos! ¿Qué va? ¿Lo hacéis aquí en su lado? No, pero en el hormiguero. No, Pablo está en su camerino concentrado para hacer el programa y luego a veces Juan sí que ha llevado la guitarra y hemos aberrado allí cantando y haciendo el monger. ¿Y el camerino de Pablo cómo es? ¿Tiene toboganes y tatamis? Que no, que no, que es todo muy austero. Es todo... La pasta se la gasta en el programa. Me están mintiendo. No, te lo juro, te lo juro. El camerino de Pablo tiene que ser como Jumanji. ¿Te imaginas todo con domótica de esta... Claro, yo me lo imagino así. No, no, no. Vale, y ahora... Bueno, clásico. Dinero en el banco. Muchas series y muchas pelis y muchas cosas, ¿eh? Sí, pero he llegado a la tele a la época del low cost yo, ¿eh? Bueno, dinero en el banco... Y relaciones sexuales. Ah, pero eso es elegir, ¿no? ¿Cuál te cuento? O las dos, también se puede dar las dos o ninguna. A ver, hombre, si quieres me da igual, te cuento lo del banco. Vale. Y lo de relaciones sexuales, tráeme en enero, que estreno otra serie, aunque no sea de esta casa, que sois majos y abiertos, tráeme, tráeme en enero y te cuento. Además, me traes con mi chico, que somos los dos los protas de pequeñas coincidencias de la serie. Sí. Y te contamos. Pero ya has hecho promoción ahora, por tanto... No, hombre, pero esto es... yo no me conformo con esto. Pero un momento, pero... pero un momento, ¿es por qué tienes algún dato muy interesante de relaciones sexuales que me puede interesar conocer? Bueno, igual te interesa, no sé, por algo lo preguntas, ¿no? Pues yo qué sé, te lo contamos los dos, yo qué sé. ¿No lo vas a contar hoy? No, hoy te cuento lo del dinero, para que me traigas otro día. En enero... A ver, que no haría esto si no fuera mi serie, es que la produzco yo, tío, y cuesta mogollón eso, ¿sabes? Pero en enero es muy difícil que vengas. ¿Por qué? ¿Y febrero? La cuelgan toda del tirón, en Amazon Prime. Pero es que en enero no puedes venir, nadie ha venido... En enero, en enero... o sea, sí, perfecto, la serie a tope. Pero no puedes venir, nadie ha venido en un mes dos veces. Pero es que no voy a venir en diciembre otra vez, ¿sabes? Eso sería febrero. En enero no puedes venir. Vale, pues en enero no. ¿En febrero? No. Tampoco. Tío, pues ya Pablo Motos, cuando le he pedido que me lleve al hormiguero, y no era ni colaboradora ni nada... En enero vienes. A promocionar... Vale. Vale, vale, pero... En cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!